Ideas bonitas para gente bonita como tú, Etnia Gijón. Este es un vestido que podríamos llamar tipo saco. El tipo saco tenemos que desterrarlo. Pero ¿qué pasa? Este vestido tiene un cuello de pico. El cuello de pico lo que hace es enseñar un poco de piel y la vista se nos va más al escote que a la barrilina. Y luego tiene también un poco de manga y ¿tiene bolsos? No, no tiene bolsos. Ah, sí, tiene bolsos. Muy práctico. Vamos con otro. Este también podría ser tipo saco, pero volvemos a lo mismo. La atención se nos va a ir a la parte de arriba, que tiene un escote bordadito súper mono. Muy marinero. Muy marinero. Y luego por atrás tiene esto que parece una bobadina, pero queda súper bonito en la espalda. Súper que te rompe la espalda. Claro, claro. Se ve diferente. Es recto. Hay que intentar buscar siempre la talla adecuada. Es decir, que no quede mucho más grande, porque entonces sí que nos hace el efecto capa. Y entonces en vez de quitar volumen, pues vamos más volumen. Entonces tiene que quedar la talla exacta. Nunca llevar talla más grande de la que debemos. También tiene bolsos. Este creo que sí. Este sí. Este tiene bolsos. Muy práctico. Y el color, bueno, es de veranín. Claro, o sea, no tenemos por qué renunciar a colores porque tengamos pecho, porque tengamos un poco de arugina, o porque no tengamos la cintura muy malzada. Con esta forma, pues disimulamos un poco y al mismo tiempo, pues bueno, pues sí, muy guapo vestido. Vale. Este otro. Pues lo mismo. Son vestidos rectos. Este tiene, me parece que tiene, sí. Forrín, ¿no? ¿Tiene un forro? Sí, sí, tiene un forro. Va todo forrado. ¿Qué pasa? Que lo mismo. Tiene un poco de manguina, tiene el escote de pico. Dibujo la manga. Sí. Como doble, ¿no? Sí, sí. Como doble dibujo. Luego es de higos, aunque no parezca. Son higos. Son estampados de higos. Eso. Bueno, pues este es un vestido que también para las que no tienen cintura muy marcada, tenemos así un poquitín de barriguina o de pecho, pues es muy práctico, queda muy bonito. Queda... Hombre, yo mucha barriga no tengo, ¿eh? Me voy a mentir. Queda que no... Me voy a mentir.